Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidas, bienvenidos al Raccoon del Jog. Bienvenidos a un nuevo programa y es de esos programas especiales que siempre hacemos cada año. Esta vez lo vamos a hacer en formato podcast. Y es hablar de los juegos que nos hemos completado ya en el primer semestre de este 2024. Recordad que siempre nosotros intentamos hacer dos semestres, que es de enero a junio y de julio a diciembre. Y, Sergi, muy buenas, por cierto, que no te saludaba ya. Ya empezaba yo aquí a hacer ya el programa sin ti. Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, es un programa especial, como estaba comentando. Y, bueno, siempre nos encanta hablar un poco de lo que hemos pasado, ¿no? Porque se puede ver un poco nuestro estilo de juego de cada uno, evidentemente. Y, evidentemente, aunque sean diferentes, porque yo creo que este semestre he jugado más que tú, cuanto a diferentes juegos. Pero tú también le has dedicado muchas horas en algunos, que claro, que eso es lo que te impide jugar a tantos, ¿no? Correcto, sí, sí. Entonces, pues veremos un poco lo que hemos jugado, comentaremos un poco, así siempre, como siempre en estos programas, por encima de qué han ido los juegos y si nos ha gustado o no. Y recordad que al final de año, pues hacemos nuestro top 10 de juegos que lo más nos han gustado al año jugar, ¿no? Pero, bueno, hoy toca juegos completados. ¿Cuántos te has pasado este semestre, Sergio? Pues han sido 10, creo que es de los semestres más escasos que recuerdo yo de últimos años. Bueno, te había dicho hacer un programa corto, pero no me imaginaba que sería tan corto. Hay que hacerlo corto, es cuento. Pero hay que decir que hay juegos más larguitos, hay un par de JRPGs, entonces eso influye bastante. Y últimamente, te voy a decir que tampoco estoy jugando mucho. Claro, tú te has enfocado al Carran Gamer, ¿no? O sea, si no sale RPG, no... Claro, claro, y ahora estoy jugando a otro JRPG ahora mismo, que llevo también 20 y pico horas. Aunque, bueno, es igual, es un Pokémon. Pero 20 y pico horas que también, claro, el poco tiempo que tengo le estoy dedicando a esto y, pues, claro, al final no puedo pasarme a otras cosas. No, bueno, yo sí que es verdad que he jugado a más juegos, han sido un total de 19. Claro, pero... Pero evidentemente, a diferencia de ti, es que hay juegos que duran dos horas. Claro, es decir, yo con un juego, tú te pasas cinco. O sea, tampoco nos pasemos. Bueno, podemos... si quieres discutimos. Venga, en 40 horas, ¿cuántos de estos te pasas? No, hombre, no me hagas eso. ¿Cuántos 50? No, a ver, hay un poco de todo. Hay juegos que me han llevado muchas horas. Hay otros que no, que tengo que reconocer que son los favoritos de Walking Simulators que te duran un ratín, ¿vale? Entonces, hay que analizarlo todo bien, ya lo explicaremos. Viendo que yo tengo bastantes más juegos que tú que comentar... Empieza tú. Si quieres que liquide unos cinco, para empezar así a la menos rápido, ¿eh? Venga, dale. Venga, empezaremos con Before I Forget. Un juego que tenéis... Que no es la canción de Slim Knot, ¿no? No es la canción de Slim Knot. Aunque hubiera estado bien que me hubieran puesto la menos alguna de esto. Es un juego totalmente diferente a lo que nos vendría a entender con el nombre de canción de Slim Knot. Es un juego que habla del Alzheimer. Es un Walking Simulator así de... No tiene puzzles, no es muy largo. Lo podéis pasar en tres horas tranquilamente, dos, tres horas. Puedes reírte, Serdi. Y el chiste se cuenta solo. Pero es un juego que yo recomiendo jugar porque... Es lo que dije yo, no nos pondremos a explicar cada juego. Pero ese es el típico juego que te llega, te llena y que empatizas muy bien con la historia. Si quieres empatizar con una historia de un juego así guapo y rápido de jugar... Before I Forget es una muy buena opción. En Xbox, ¿eh? Diré dónde lo he jugado, ¿eh? Otro, también en Xbox. Veréis que este semestre será mucho Xbox. Pero ya prometo que en el próximo semestre será más PlayStation 5, ¿eh? O sea, ya voy avisando, ¿eh? Segundo juego que me he pasado, ¿vale? Esto va en orden de cómo me lo he pasado este año. Seons of Vega. ¿Vale? Un Walking Simulator normalito. De una historia que ni fu ni fa, ¿vale? O sea, tampoco es mi favorito que haya jugado este año. Y, bueno, pasar el rato. Sin más, ¿vale? Horita y media, ¿vale? Sí, claro. Así yo también me paso diciendo de juegos. No, claro. Y en típico también. Bueno, el siguiente juego que me he pasado es un juego que me tocó de un sorteo de Danny Yu. Que, por cierto, un saludo desde aquí a Danny Yu. Saludazo. Que fue Western Slot Machine. Un juego normalito también, ¿eh? Es de... Es la típica traga perras que vas, tienes que completar algunos desafíos. Ajá. Y ya está. Le he dedicado un total de unas dos horas. Vale. Sí, claro. Claro. Yo con el juego más corto que tengo, tú te has pasado tres. Sí, más o menos. Pero por eso hay un poco de todo. No, a ver, acá hay juegos más largos, ¿eh? A ver. Estoy hablando ahora de los que he ido dando caña rápido, ¿vale? Siguiente también en Xbox. Atención al nombre porque, claro, cuando empiece a hablar diré, ¿qué es esto? A ver cómo me sale, ¿eh? Drift Le Pad Deja Vu. ¿Vale? Es otro Walking Simulator. Recuerda que quiero hacer un top de Walking Simulators a extender el que ya hice hace unos años. Ajá. Y por eso estoy metido a intentar pasármelos todos. ¿Qué pasa? Que cuando intentas meterte a pasarte todos los Walking Simulators te puedes encontrar de todo. Grandes juegos, ¿vale? Que los hemos ido mencionando en los años. Y otros juegos más decentes o normalitos o lamentables también, ¿no? En este caso no es que sea lamentable. Ah, vale. Dice Le Pad Deja Vu. A ver, Le Deja Vu. Pero sí que es muy normalito. No lo recomendaría. Salvo que te gusten mucho los Walking Simulators, ¿vale? Siguiente y para acabar. Ya sí, ya te dejo decir un paro a ti o tres. Y este sí que me ha dedicado muchas horas. Es Forza Motor Sport. Sí. ¿Vale? Aquí me lo he pasado completo. Tú sabes bien lo que es pasárselo completo. Sí, son horas horas. O sea, es todas las horas que tienes que dedicarle a pasarte todos los eventos que hay. Trofeos y todo. Y le he jugado también bastantes horas a lo online. Me lo he disfrutado muchísimo. No me lo he completado 100%. Pero suficiente como para decirte, hey, que a lo mejor he estado jugando dos días enteros. O sea, unas 48 o 50 horas. Sí, sí, sí. No sé. Tendría que mirarlo, ¿vale? Yo le metí más. Bastante. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, yo soy más bueno conduciendo que tú con estos juegos de carreras. Entonces no necesito tantas horas como tú, ¿vale? Tampoco te flipes, ¿eh? Bueno, pues estos serían los primeros cinco juegos que me he pasado. Estos, ponles entre enero y febrero, más o menos, ¿eh? Vale. Pocos me parecen, ¿eh? Para durarte dos horas. Bueno, a ver, es que también estaba... A ver, ¿sabes que yo tengo un problema? Que también es una virtud, ¿vale? Es que por las noches me gusta jugar con amigos. Entonces, piensa que yo dedico muchas horas también a jugar al Battlefield con los colegas. Al NHL24, que no lo he puesto en lista, que debería ponerlo también con los colegas. También estaba jugando al Detailant 2 con Eric. Entonces son muchas horas que estoy jugando a unos juegos que no se verán reflejados aquí. No, es verdad. Yo ahí sí que no... Por desgracia, no puedo jugar online tanto. Entonces sí que es verdad que yo no dispongo de esos juegos. Vale, pues empiezo yo. Empezamos fuerte. Empezamos con un juego de RPG. Soul Huggers 2. Que sería, bueno, un juego de RPG Dungeon Crawler, ¿vale? Pues muy similar a lo que es un Shin Megami Tensei, porque también es de Atlus. Pero bueno, bastante diferente. Entiendo porque nunca he jugado a un Shin Megami Tensei, ¿no? Pero hay que decir que es un buen juego. Es un personaje carismático. Es historia bastante buena. Gráficos guays. Has comentado la historia, ¿no? Sí. Me comentaste ahí. Ha estado bastante bien. O sea, a ver, no es la mejor historia de mi vida, pero ha estado bastante bien. El combate por turnos, que son los RPGs que me gustan a mí. Entonces, pues, lo tiene todo para gustarme, la verdad. Los Dungeon Crawlers, tengo que decir que no son mi pasión. Ya. Pero este me ha gustado lo suficiente como para no molestarme en ser tanto al rato mazmorras iguales y tal. Entonces, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¿A qué te quieres referir? ¿Que está como un poco más camuflado? ¿O que la historia engancha suficiente como para que no te importe? O porque nunca juego a ningún Dungeon Crawler, entonces no estoy saturado del género. Ah, vale, claro. Y igual lo pillé con ganas. Hay que decir que lo pillé con ganas. Entonces, así, pues eso ya llena mucho. Me gustó, me gustó mucho. Entonces, claro, este juego es igual estado 50 horas. Ya, ya, ya. No es un juego largo para ser un JRPG. O sea, es un 40 y pico, 50, te lo pasas. No he hecho todas las segundas, evidentemente, pero me he pasado varias, bastantes. Y todo el juego. Y muy guay, muy guay, muy guapo. Muy buen juego. Me lo he jugado en 6X, pero bueno, también está en Play 5. Ya, ya. Ahora, luego, Max Payne 2, que digo un par, ¿no? ¿En solo? Sí, en esta primera parte di 2. Vale, pues Max Payne 2, con la retrocompatibilidad de la 6X, que lo tengo en la primera Xbox. Y... Me hablas, siempre me estás hablando. Maravillas, maravillas. Acabé el año pasado con Max Payne 1. Me fascinó. Y tengo que decir que Max Payne 2 me ha fascinado también. O sea, es un juego que... Es que lo he engullido. O sea, lo jugué y estuve, vamos, enganchadísimo. Ya, ya, ya. Es que mira que me... Eso, eh. La saga Max Payne siempre me estás diciendo, Rubén... Yo sé. Tiene un toque ese guapo que siempre buscamos. Oscuro. Es como de thriller oscuro de barrios bajos de Nueva York. Dios, es que me encanta, me encanta. Me encanta. Hay que decir que la estética me gusta mucho. Tengo que jugar al 3, que también es retrocompatible. Lo tengo en 360. Pero estoy dejando pasar unos meses. Claro, porque has jugado al 1 y al 2 muy seguidos, ¿no? Sí, pero sé que el 3 cambia bastante, ¿eh? Ya. Igual no quiero... No quiero... Que se me... Que sea de excepción. Sí, exacto. No quiero que se me venga bajo la saga. Pero aún así lo quiero jugar. No, lo mejor que puedes hacer es darle tiempo. Sí. Y así lo pillas con ganas y... Y eso porque sí que 3 seguidos a lo mejor se hace un poco... A ver, que esto me lo pasé igual en... Ya, ya, ya. Esto fue en enero o febrero. Quiero decir, me voy a hacer pregunta. ¿Puede ser que sea este año? ¿El qué? ¿El Max Payne 3 o...? Podría ser. Puede ser. El 2024 para el siguiente semestre. Puede ser. Puede ser. Ah, muy bien, muy bien. Pues venga, te digo 5 más y entonces ya vamos haciendo ya más o menos así. Yo voy liquidando también juegos. Siguiente juego que he jugado. Pine View Drive. ¿Vale? Ahora ya empezamos a... No son juegos de 1 hora o 2 horas, ¿vale? Son de 5. No, serás... No le hagáis caso, ¿eh? No sabéis lo que dice muchas veces. Es un juego de unas 8 o 10 horitas. ¿Vale? Si te gusta explorar bien, ¿vale? Es un juego de terror. Sin ser terror, terror bestia. Pero sí que te pegas algunos cuantos sustitos. Tienes que sobrevivir en una casa... Bueno, una casa no, perdón. Una mansión enorme 30 días, ¿vale? Y cada vez que encuentras un documento, ¿vale? No quiero tampoco explicar muchas cosas, ¿vale? Si encuentras un documento, representa que acaba el día. Y empiezas un nuevo día. A cada día que pasa, se va complicando la historia. ¿A qué me refiero? Que al principio, pues, esto no da miedo. Aquí yo esto me lo estoy pasando aquí y voy a acabar lo rápido. Pero poco a poco se va complicando la cosa. Como que ya no funciona la luz en la casa. Que te cae con la interna. Que ahora te sale no sé el qué. Ahora aparece por ahí. Ahora tienes que darle más vueltas porque no... Claro, se va abriendo poco a poco la mansión. O sea, primero tienes abiertas dos o tres habitaciones. Y todas están cerradas. Y a poco a poco vas consiguiendo llaves para abrir otras puertas. Y vas abriendo, pues, todo lo que es el juego en sí. Y vas viendo todo. Muy buen juego. A mí me gustó. No es que sea de los mejores. Pero era algo diferente a lo que había jugado hasta ahora en juegos de terror. Eso de tener que sobrevivir 30 días y que cada día vaya pasando. Era un poco dinámica diferente. Un toque de originalidad, sí, sí. Sí. Tampoco la historia es que valga mucho. Pero mola... A ver, me voy a decir la verdad. La historia no es que te enganche. Te engancha el estilo. Eso de decir, venga, va. Vamos sobreviviendo, ¿sabes? Es que yo te estoy diciendo aquí, joder, cada juego es buenísimo, no sé qué, tal. Y tú, bueno. Bueno, a ver, no te voy a engañar. ¿Vendrán juegos donde me han llamado más las historias? En este, pues, no. ¿Vale? Es una historia sin más. Pero lo que te mola es eso de ir buscando las llaves, ir abriendo puertas e ir descubriendo la mansión. Sí, yo todo lo que he jugado me ha encantado, te debo decirte. No, sí, bueno, pero yo es que tengo que probar más cosas. Sí, sí, eso es verdad. ¿Vale? Con el tema de los walk-ins, eso es verdad. Claro. Es una lotería. Ya, es una lotería. O sea, tú tiras una moneda y a ver qué te sale, ¿sabes? En este caso, mira, pues, tiré una moneda y me ha salido un buen juego, ¿vale? Que es The Park, ¿vale? Un juego que siempre estuve interesado en jugar, pero nunca me atreví a jugarlo. No es que me diera miedo, yo juego muchos juegos de terror, sino que, dices, me entraba eso de decir, va a ser una decepción, no va a ser tan bueno. Sí, sí. Pues fíjate tú, que a diferencia de otros juegos, este me ha gustado mucho. Es un walking simulator semi-terror, no da miedo, pero es en la ambientación que tienes un parque de atracciones abandonado donde pasan cosas. Y tú, se ve que la historia es rápida, ¿eh? No sé explicar el final, porque el final es chocante, es brutal, y te da conclusiones y a debates y a sacar conclusiones tú mismo. Pero imagínate que vas al parque, a no sé qué hacer, no te voy a decir nada, y tu hijo se te mete dentro y desaparece en el parque y tú, pues, entras para buscarlo. Ya. ¿Vale? A partir de aquí, ya no os digo nada. Descubrirlo. Encima se pueden subir algunas atracciones. Hostia. Pero cuidado con las atracciones, que no son lo que parecen. O sea, que ya es interesante. Tiempo de duración, también depende de lo que vayas a explorar. Es bastante lineal, ¿vale? El juego no es de explorar ahí en plan, uy, que tienes todo acceso a todo. No. Todas las atracciones son bastante lineales, vas de primero a una obligatoriamente, de después a otra. O sea, está todo hecho para que vayas lineal, ¿vale? Entonces, yo creo que con cinco o seis horas te lo puedes pasar. A una hora por atracción, más o menos, y te da historia. ¡Siguete riéndote de mí! Puedes reírte. No, no, no estoy riendo, no estoy riendo. Pasemos al siguiente juego, uno de esos que tenía muchísimas ganas de jugar ya de hace tiempo, desde la Nintendo DS cuando salió Another Code. Pero bueno, aprovechando que había aparecido ahora Another Code, Two Memories en Nintendo Switch, bueno, el remaster de los dos juegos, el de la DS y el de la Wii, ¿vale? Pues he jugado a la primera parte. Jugaré la segunda seguramente el segundo semestre, ¿vale? Porque también he dejado un poco de tiempo entre uno y otro. Juegazo. Juegazo, la verdad. No me esperaba lo buen juego que era. Tengo muchas ganas yo a este también. Buenos puzzles, buenos retos. Sí que es verdad que han comentado que algunos puzzles de la DS eran mejores o... Yo, claro, no he jugado a DS, no puedo... Supongo que por el tema de la pantalla táctil, ¿no? Exacto, yo creo que han cambiado algunas cosas para que sean adaptables a la Nintendo Switch y no a una Nintendo DS, ¿no? Claro. Entonces, pues alguna cosa habrá cambiado. Yo no lo jugué, no puedo opinar. Pero la historia, puzzles y todo, a mí me ha gustado bastante. El juego, pues, lo mismo, lo he dicho. Unas 10 horas te lo puedes pasar, salvo que te encalles en algunos puzzles, porque en algunos te puedes encallar perfectamente, en otros son bastante lógicos. Pero bueno, que si estás acostumbrado a jugar a juegos así, 10, 12 horas tranquilamente, a muy... tirando para arriba, ¿eh? Que incluso te lo podéis pasar con 8 horas tranquilamente, pues... Bien, bien, un buen rato te lo pasas con este juego, ¿eh? Seguimos con Escape Room, porque también ya sabes que a mí me gusta jugar con Escape Room, con mi pareja, ¿no? Jugamos a The Experiment Escape Room, ¿vale? Que este está en Xbox... No he ido diciendo, bueno, sí, he comentado que el anodercote, evidentemente, en Nintendo Switch, y The Park en Xbox, la serie es ese. Pero bueno, en cuanto a The Experiment en Escape Room, también lo he jugado en Xbox, es un Escape Room de una hora, pero puedes añadir más tiempo, evidentemente, o sea, tienes que pasarte una hora, pero si te pasas, pues puedes seguir jugando, ¿vale? Y yo no lo recomendaría como primer Escape Room a jugar, es complicado, es dificultad alta, ¿vale? Nosotros tuvimos que mirar ciertas cosas porque si no, no los acabamos. Y luego sí que dices, ah, vale, esto aquí, esto, lo otro... Sí que hay puzzles que los puedes lograr a encajar, también el sistema de manejo de las pruebas, de los puzzles, de los objetos de coger es mala, entonces no era el mejor sistema, ¿vale? Entonces eso es lo que a mí me tiró un poco atrás. Como Escape Room, yo como amante de Escape Room, evidentemente, bien, perfecto, lo pasé bien el ratillo, pero sí que si es la primera vez que juegas a un Escape Room o tal, no cogería este, sobre todo por las mecánicas, porque los objetos se cogen mal, cuesta, ¿sabes? Es como que no tiene una buena... Es tosco. Sí, es muy tosco, entonces yo este lo descartaría. Y, si no me equivoco, uno, dos, tres, cuatro... Ah, bueno, para acabar, seguimos con carreras. Fórmula 1, 23, me lo he completado todo el Mundial, toda la historia, tiene dos partes, evidentemente, aquí sí que le he dedicado horas. ¿Cuántas? Pues día y pico, o sea, 24, 30, 30 y pico horas al juego. Está bien, está bien. Muy divertido, la verdad. Si eres amante de la Fórmula 1 y te gusta como a mí, como a ti, justamente ahora que te has vuelto a reenganchar, pues es un juego ideal para jugar y pasarlo bien, pero para hacer partidas de tanto en tanto, evidentemente, no, es un juego donde yo me pondría a viciarme cada dos por tres. Es un juego de, tengo un ratín, me voy a poner a jugar a hacer una carrera, es para este estilo, básicamente. Muy bien, muy bien. Fíjate que ha habido un poco de variedad, ¿eh? Sí, bastante variedad, bastante variedad. Digo, ¿un par más yo? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, ahora, si quieres ya podemos ir haciendo de dos, dos, un poco para ir variando. Tiene tres porque dos en uno, vale, pero tiene tres, tiene tres juegos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues me pasé en Xbox Series X, Under the Waves. Tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, bajo recomendación tuya, de hecho. Sí, sí, sí. Y pues lo jugué yo antes que tú. Pues la verdad es que me encantó, me encantó, además me pilló una época que tenía bastante estrés acumulado, tenía bastante estrés y me relajaba bastante jugar a esto. Es un juego que pasa bajo el mar, básicamente. Y por eso te relaja, ¿no? No, no, hay que decir que la ambientación, el silencio incluso, la estética del juego, las cosas que tienes que hacer, pues es pausado. No te altera. No te altera, es un juego pausado, no es un Doom, ¿vale? Es un juego pausado, una historia bonita, profunda, dramática, es un poco mix de todo, pero profunda, me quedo con profunda. Y no por las profundidades del mar, sino porque es una historia... Es una historia profunda porque estaba bajo el mar. No, pero una historia profunda, de verdad, de verdad, o sea, es buena historia y me gustó muchísimo, de verdad. Tiene algún trozo que incluso me dio bastante pena. ¡Oh! O sea, la historia es fuerte, ¿no? Sí, hay cositas, sí, hay cositas que sí, y incluso puedo decir que al acabármelo, pues me generó incluso un poco de vacío. ¡Uh! Por decir, de decir, ostras, es que me lo estaba pasando muy bien jugando este juego. Tenía ganas de acabármelo para acabarlo y tal. Sí, esa sensación de querer acabar la historia, pero tener el miedo de decir, vale, ¿y ahora qué, no? Claro, o sea, porque me fue muy bien, o sea, me distrajo bastante, la verdad. Me relajaba bastante este juego. O sea, lo vas a recordar siempre. Sí, 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 me recordaré, y digo, mira, ostras, y me recordaré la sensación que tenía, porque yo intento acordarme de las sensaciones que tenía jugando las cosas. Sí, es una de las cosas que a mí me gusta también. Pues me acordaré de la sensación de, ostras, mira, me relajaba bastante. Historia, pues bueno, muy bien. Y a nivel jugable, pues a ver, no tiene mucho más que ir bajo el mar con tu vehículo a diferentes sitios. Representa que tú estás en mantenimiento de unas instalaciones. Tienes que ir a diferentes sitios, pasa alguna cosa, y bueno, ya está. Básicamente, no quiero hacer expoiles, pero básicamente es eso. Consiste en hacer tus tareas diarias como trabajador, y bueno, pues tienes puzzles, algún puzzle, cosas así. Pero sí, la exploración también hay, entonces es un poco relajado. Pero que a mí, pues me fue bastante bien, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Yo tengo ganas de jugar a este. Es muy buen juego, la verdad. Si te gustan este tipo de juegos. No, no, además es que sabes que es mi estilo. Sí. A ver si te lo recomiendo yo. O sea, tuyo tienes que jugarlo ya, ya, ya. Y luego me pasé el Clono A Remastered, pero la colección del 1 y el 2. Los dos te los pasé. Los dos seguidos, además. Entonces, claro, y yo cuento como dos separados, que es el Clono A. No, no, claro. Es un juego que tenía muchísimas ganas de jugar, porque yo como mucho creo que lo había probado del Play 1, pero no me había pasado, ni de coña. Y que no sé si era una demo incluso, imagínate. Entonces, pues, tengo que decir que Clono A 1 y 2 son auténticos juegazos de plataformas. Hola, soy Almudena. Me dedico a hacer trabajos artísticos por encargo. Retratos, dibujos de videojuegos, cine, series. Si quieres ver mi trabajo, puedes buscarme en Facebook con mi nombre completo, Almudena Ruiz Fernández, o en Instagram y Twitter como Almudena-RF. Saludos. ¿Sabes en cuántos países los videojuegos han estado banalizados por otros intereses? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud los declaró una adicción? ¿Sabes que los videojuegos han tenido y tendrán un papel importante en salud mental, educación, medio ambiente o igualdad? Todos estos temas y mucho más, en el libro, la desbanalización de los videojuegos. Ya disponible en preventa con descuento en la editorial Autografía, o en vuestra librería de confianza. Encontrarás toda la información para su compra, en la descripción del programa. 2, 1, 0. Al Raccoon del Jock. Tu programa de videojuegos. Vaya, definitivamente, Seri, continuando ya con el programa, que Clonoa te ha gustado mucho, ¿no? Ambos Clonoa, pues, como he dicho, plataformas que además, la dificultad va creciendo bastante, o sea, encreciendo todo el juego. Es decir, empieza muy fácil, pero acaba bastante, se complica bastante el juego, tanto el 1 como el 2. O sea, la barra de la dificultad cambia muchísimo, ¿no? Sí, o sea, al final, los últimos niveles cuestan muchísimo, al menos a mí. Y Clonoa, personaje muy carismático. Historias bonitas, hay que decirlo también, no sé qué me ha pasado últimamente, pero con las historias bonitas, o sea, la verdad es que sí. Y ambos juegos, pues, totalmente recomendables. Es decir, la colección de los Clonoa Remaster se la recomiendo a cualquier persona, ya sea en la consola que sea. Yo, pues, me lo jugué el CDSX, que es la que tengo de consola actual, pero que, bueno, que está en todas. Y la recomiendo en todas porque son grandes juegos, de verdad. O sea, muy buenos juegos. Aunque no seáis fans de las plataformas, muy buenos juegos. Bien, pues yo sigo con mi catálogo de juegos completados. Y os voy a mencionar tres más, ¿vale? Para si puede servir a alguien alguno de interés. Un juego que ha salido este año, Open Roads, ¿vale? Este está en el Game Pass. Y no sé si está en PlayStation 5 o Nintendo 6, lo desconozco. Lo tendría que mirar, ¿vale? Pero Open Roads es una historia narrativa. Tiene trozos de Walking Simulator y trozos de Visual Novel. Lo vamos a dejar así, ¿vale? También puedes elegir algún tipo de contestación y tiene algunos puzzles. Historia interesante. No es una historia mala, ¿vale? No es la mejor historia que haya jugado, pero está interesante. Hay veces que se me hace un poco pausado. Y eso en Walking Simulator es difícil, ¿vale? Pero en la parte narrativa hay trozos que hablan, no sé, como de relleno, por decir una forma. Que no van, o sea, que se ponen a hablar de cosas que dices, vale, sí, pero avanza un poco más. No hace falta que sea tan... Que no va a ninguna parte, ¿no? Sí, que no va a ninguna parte. Entonces me ha faltado eso un poco. Evidentemente es necesario para que te introduzca bien en la historia, pero que se podía haber hecho un poco más rápido, por decir una forma. No tan hablar por hablar. Sí, sí. Entonces, a ver, que está bien el juego, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo perfectamente, pero si tengo que poner un pero, sería ese, ¿vale? Guapo. La historia guapa. Es una historia así rápida de jugar. Tampoco son... Serán, no sé, un juego más largo. Seis horitas, tranquilamente cinco horas, os lo podéis pasar tranquilamente. No son muchos capítulos. Y si te metes bien en la historia, te lo pasas bien. Y rápido. O sea, no es un juego que digas... Esto con cuatro o cinco días tienes de sobra para pasarlo. Muy bien. Seguimos. Shake Brush, ¿vale? Un juego, también, Vulcan Simulator pixelado, ¿vale? Que habla de una secta. Y es que tú vas a ver qué es lo que pasó. Tú eres un personaje que va hacia unas instalaciones donde hubo una secta. Y a partir de ahí investigas qué es lo que pasó. No os puedo decir el por qué vas tú ahí, ni qué es lo que pasó, ni de qué era la secta. Eso os lo dejo a que vosotros lo vayáis probando y tal. Solo está en digital este, por cierto. Bueno, la gran mayoría de series S están en digital. Sí que hay algunos que están en físico. Vale. Pero sí que es verdad que este digital no es muy caro para lo que es. Yo me costo 1,50. Muy interesante. Porque van poniendo de esto y la verdad que está muy bien. A mí me gustó. Y lo pixelado no me quita. Ya sabéis que siempre digo que en sí, muchos van muy ligados a los gráficos. Pero aquí no me pareció un hándicap los gráficos. Está muy bien. La verdad que la historia es lo que más llama. Y está muy bien hecha, la verdad. Y por último, jugué cooperativo a otro juego de la saga We Were Here. Que es We Were Here The Friendship. ¿Vale? Que no sé si es la tercera o la cuarta parte. Yo ya me he perdido en cuanto a partes. Lo juego siempre con mi colega Rafa. Bueno, y tu colega Rafa. Sí, sí. Usado desde aquí, Rafa, por cierto. Un saludo. De Werenstel Fireteam. Sí, tienes que poner siempre la cualidad de Werenstel Fireteam. We Were Here The Friendship es un escape room donde tienes que ir colaborando con el otro compañero. Y cada uno ve una pantalla. Y tienes que resolver puzzles ayudándolos. Porque claro, más con micro. Oye, que yo veo esto. Ah, pues yo veo lo otro. Ostras, pues esto puede servir para esto. No es un juego largo. Este We Were Here es más corto que los otros que hemos jugado. Pero es muy disfrutable. Está muy bien hecha y la historia se nota más currada. Está guay. Sí, ha mejorado. La experiencia es guay. La experiencia ha mejorado más que en los otros que eran más básicos. Pero con puzzles un poco más complicados. Y aquí sí que es verdad que la diferencia, como tú decías antes de la dificultad, va en aumento. A cada minisala que vas subiendo, pues va mejorando. Bueno, se va complicando la dificultad. Bueno, sigues. Porque ya más o menos ya casi estamos... Más o menos tú puedes ir de dos en dos, yo de tres en tres. Pero bueno, me quedan cinco a mí. Te quedan cinco, a mí me quedan por hablar pues seis. Así que bueno, ya podemos hacer tú dos tres y yo tres tres, por ejemplo. Vale, pues punto álgido del semestre. Final Fantasy VII original. El original. No estamos hablando del revir. Te has puesto a jugar al revir. Sí, con toda la engorilada de la gente hablando de Final Fantasy VII, pues yo me puse a jugar al original. Porque tengo que reconocer que jamás me lo había pasado. Yo lo jugué de pequeño y ya como siempre lo he dicho en muchos directos, en muchos vídeos, yo pues con siete o seis años no era capaz de pasar un JRPG porque no entendía lo que tenía que hacer. Entonces yo sé que hay gente aquí que con tres años... Sabemos que en redes hay gente que con tres años se sabía el catálogo entero de juegos japoneses de la Sega Saturn. Y que se había jugado en Legend of Dragoon. Sí, y vamos, que se los pasaba todos y sin guía. Pero yo no era capaz, lo siento. No llego a ese nivel. No, ese nivel de gamers no tenemos. No soy tan pro-gamer. Entonces pues yo con seis años o siete, pues bueno, de hecho es del 97 de Final Fantasy, tenía siete años yo, pues no me lo pasé. Lo probé, lo jugué, pero no fui capaz. No, es que capaz o no es que tampoco entendíamos lo que veíamos. No, yo al menos no. Yo tendría 12, 11 años más o menos, o sea que ya me costaba también entender. Sí, yo y el nueve más o menos lo mismo. Final Fantasy IX pues no. Fue con el diez, yo siempre lo he dicho, fue con el diez con el que empecé a disfrutar de los JRPGs y ese fue con el que más me enganchó una barbaridad. Pues el siete lo tenía pendiente hace muchísimos años y entiendo perfectamente que hay tantos fans de este juego porque es espectacular. Y a día de jugarlo es espectacular, sigue siendo espectacular. Ha envejecido muy bien en Play 1. Ha envejecido muy bien, bueno, para mí. Yo que adoro Play 1, claro. Estoy hablando de yo que amo a Play 1. Entonces Final Fantasy VII es de lo mejorcito que he jugado en mi vida a nivel de JRPGs. No he jugado tantos, pero... Está en el top. Unos cuantos como para poder comparar, ¿sabes? No, claro. Entonces está en el top, top de los tops. Final Fantasy VII pues sinceramente tengo ganas de jugar el remake. Bueno, las dos partes del remake me encantaría jugarlas sinceramente porque me parece... Es que es una historia espectacular. Personajes espectaculares. Por turnos que a mí es lo que más me gusta. Entonces es que se lo tiene todo. No, ya, ya, ya. Increíble. Increíble. A ver, no le voy a descubrir a nadie este juego, evidentemente. No, es que es hablar por hablar. Se habla por hablar. ¿Sabes cómo no puede un robo que se ponen hablar por hablar? Sí. Es lo que estamos haciendo. Total, que me he pasado Final Fantasy VII. Por fin. Ya ha tocado. ¡Bravo! Un aplauso. Un aplauso. Sigo, ¿no? Sí, sí. Si quieres, sigo aplaudiendo. Estaría bien, ¿no? No, no, no. Sigue, sigue. Vale, y luego veremos que hay un par de juegos que me he jugado gracias a los vídeos que hacemos de Hablemos D. Sí, porque... Y podcast también. Si os habéis visto últimamente en nuestro canal de YouTube y tanto aquí también en iOS, que luego lo subimos por aquí, hemos empezado una serie, ¿no? De Hablemos D, que vamos hablando de cada consola que tenemos en casa, básicamente, ¿no? Sobre todo intento hacer que sean generaciones pasadas, pero aunque también vamos a tocarle al final la generación D actual, pero eso poco a poco. Y en una de ellas, pues, tocamos la PlayStation 3. Y de aquí viene este juego, ¿no? Sí, siempre en todos los... En cada capítulo de esta sección, ¿no? Pues, hablamos de lo que queremos jugar, lo próximo que queremos jugar de cada consola. Pues yo, en una de mis elecciones, cogí Shadows of the Darknet, de DEM. Y, pues, lo que hice después de eso, pues, a la que me acabé Final Fantasy VII, me puse a jugar a este juego. Muy bien. Y tengo que decir que es una bizarrada absoluta, pero eso no deja de... Aún así, es un maldito juegazo. O sea, tengo que reconocer que me lo pasé muy bien jugando a este juego. Se le va la olla al juego, hay que decirlo. O sea, no es políticamente correcto para nada, pero es divertido. Hay que decir que esto lo pasas muy bien. Es un shooter, a mí me gustan los shooters. Es un shooter oscuro, me gustan los shooters oscuros. Y tiene su parte de humor, bizarro, que, bueno, que le da un toquecito este. Hay que decir que es bastante... A veces es que es absurdo, pero me reía, ¿sabes? Pero es un maldito juegazo. O sea, de verdad, y a día de hoy, yo lo jugué en Play 3 y a día de hoy se ve espectacular. Sé que va a salir un remaster de este juego. Si alguien no lo ha jugado y no lo tiene, pues aprovechad, porque yo creo que se la... Se la adapten bien, seguramente. Sí, sí, espero que la adapten bien y se la da un juegazo. Pero que tampoco es que se vea más, sinceramente. Hoy en día se puede jugar perfectamente en tu Play 3 o 360, porque están ambas. Yo he jugado el de Play 3 y me ha encantado. ¿Quieres que siga yo? Sí. Venga, va, mis tres siguientes, luego tus tres y acabo yo, ¿vale? Venga, sí. Venga, tres más. Sigamos con estos juegos un poco extraños que me dan por jugar a mí de tanto en tanto y toca otro escape room diferente, ¿vale? Esta vez se llama Botanic Manor, ¿vale? También un juego que ha aparecido este año. Lo tenéis en el Game Pass por si a alguien le interesa lo que os voy a contar así rápidamente. Y es un juego que básicamente lo que consta es que hay que hacer plantas. Vale. ¿Y es un puzzle eso? Sí, porque para hacer la planta tienes que acertar acertijos. ¿Hacer plantas te refieres a...? Te dan una semilla y tienes que, pues... Ah, plantar. Plantarla. Cultivar. Es que hacer plantas... Bueno, hay que hacerla, ¿no? Pero bueno, cultivar la planta. Pero para que esa planta... Son plantas olvidadas, se le dice, ¿vale? Vale. Para que esa planta crezca necesita ciertas condiciones, ciertas cosas, cierto tal. Y ahí está donde está el escape room de acertijos y puzzles y todo, ¿vale? Si te interesan los puzzles, es un juego muy bonito y muy relajado, porque te acompaña muy bien en momentos de estrés. ¿Vale? ¿Vale? Que no te gustan los puzzles, no te pongas a jugar a Botani Manor. A mí me ha gustado mucho, con mi pareja nos lo hemos pasado y al final, cuando se acabó, lo echamos de menos. Vale. Fíjate tú la sensación. Es de esos que me han sido una de las sorpresas del año para mí. No sé si lo ponen en el top 10, ¿eh? No te extrañe que lo ponga. Ya veremos. Muy bien. Seguimos, por ser diferente, ¿eh? Otro Walking Simulator, ¿vale? Aunque no es 100% Walking Simulator. Kursk. ¿Vale? Sí. Del submarino. Sí. No sé si estaréis un poco al día y tal. Hace unos años ya, una década creo ya, se hundió un submarino ruso, ¿vale? Que era nuclear, si no me equivoco. Y la historia se basa en esa historia, ¿vale? O sea, este juego lo han creado... Esa historia se basa en esa historia. Muy bien, muy bien. Pero, evidentemente, ficticia. Porque, claro, tú eres un personaje que creo yo que no creo que estuviera en ese submarino. Es una espía estadounidense que va a investigar qué es lo que lleva en ese submarino. Y tú te ves metido en el problema. ¿Vale? Básicamente, si sabéis la historia, evidentemente, no hace falta que os diga que no va a acabar bien la historia. ¿Vale? O sea, esto es como si te hacen un juego del Titanic. ¿Vale? Spoiler, ¿no? Se hunde, ¿no? Claro, pues el spoiler de este es que también se hunde, ¿vale? Entonces, pues, bueno, es una buena historia. La verdad que está guapa. Gráficamente no es lo más bestia que haya jugado. Pero está bien. Es un juego distinto, ¿sabes? Un Walking Simulator entretenido. Me ha gustado bastante. Es otro de las sorpresas del año. No creo que esté en el top 10, pero porque he jugado muchos juegos, ¿vale? Y porque creo que estoy jugando unos cuantos que ahora, en este semestre, ya en julio, ya he acabado uno y voy por otro que creo que también va a estar por arriba, ¿vale? Eso ya hablaremos. Y por último, para acabar ya este trío de juegos, The Chant, ¿vale? Que también lo he jugado en Xbox. ¿De qué te ríes ahora? Nada, nada. Vale, es que te estás riendo. No, no importa. The Chant... Todos son Walking Simulators. Bueno, este no es un Walking Simulator. Además, tu pareja lo está jugando. Sí, la verdad que sí. ¿Vale? Es un juego, pues, de aventura. Vamos a dejarlo así. Un poco RPG. Camuflado. No lo he visto. Supongo que tu pareja lo podrá decir más bien que tú, porque lo está jugando ella. Misterio. Acción. Tiene un poco de todo, ¿vale? Sectas. Sectas. Más o menos así. Si os gusta este rollo, os puede gustar bastante. Y con poderes mágicos y, bueno, entiendes, un poco así. A mí me sorprendió para bien. También sería este que tengo que negociar conmigo mismo si lo voy a poner en el top 10 o no final. Vale. Muy buena señal. Sí, sí, sí. Me ha gustado, ¿eh? O sea, de todo lo que te he estado explicando, salvo dos o tres, todo me ha llegado bien. O sea, me lo he pasado bien. Salvo dos o tres. Yo... En mis tres últimos juegos. Venga, va. Daimler 1994 Sandcastle. Que me lo jugué solo a llegarme. O sea, salió en formato físico ahora en... ¿Qué fue? ¿Mayo? Sí. ¿Mayo fue? Sí. Que de hecho, sí, porque hemos hecho el programa. Podréis repasar el análisis de este juego porque lo tenéis en el análisis. Sí, exacto. Como otros que hemos hablado ahora. Salió a finales de abril o principios de mayo, no me acuerdo por ahí. Y me lo jugué solo a llegarme a casa. Y me encantó. A mí, yo soy muy fan de Daimler 1998. Y tengo que decir que igual me gustó un poquito menos, pero eso no quita que sea muy buen juego. También porque yo soy muy fan de Resident Evil y claro, el 98 pues es muy similar a Resident Evil. Este tiene cosas bastante diferentes, o sea, tiene algo diferente. Entonces, lo hace un juego diferente, pero igual de bueno. O incluso mejor, porque hay a la gente que igual le gusta más este, ¿no? Pues un poco sigue las riendas de Daimler 1998 y bueno, hace un poco de precuela, aunque la historia no tiene nada que ver. Es decir, puedes jugarlo independientemente de no haber jugado al otro. Y nada, los enemigos sí que son diferentes que el del 98. Y bueno, tengo que decir que protagonistas son diferentes. Y una cosa que me chocó es que llevas las mismas armas todo el juego. Es decir, solo vas con dos armas que ya lo comenté en Aensis. O sea, no quiero expandir mucho más porque ya lo comenté todo. Pero es que llevas dos armas. Otra, que no voy a decir nada porque sería spoiler, pero básicamente vas con lo mismo. Y el resto, pues munición limitada, botiquines limitados, puntos de guardado. Es decir, lo clásico de un survival horror de los 90. O sea, que si queréis saber más básicamente del Daimler, tenéis el programa de El Análisis donde está ahí. Y así nos ayudáis también con una escucha más que tampoco nos va nada mal. Correcto. Muy buen juego, me encantó. La verdad, me lo pasé muy bien y me lo pasé en una semana, menos de una semana me lo pasé. ¿Te ha gustado este marketing? No. Pues sigue, sigue, venga. Siguiente juego, Luigi's Mansion 3. Hombre, Luigi's Mansion, ¿eh? Sí, un juego de Daimler en Series X, ya lo he dicho, creo. Y Luigi's Mansion 3, pues evidentemente en Switch porque no está en otra consola. Luigi's Mansion 3 lo empecé a jugar el año pasado y se me quedó a medias. Porque me lié con otro y lo dejé a medias. Entonces, pues antes de empezar otro juego, dije, oye, tengo Luigi's Mansion 3 a medias, no quiero que se me quede a medias, voy a acabarlo. Y de hecho, si alguien lo ha jugado, va por plantas del hotel, ¿vale? Dijimos, no sé, spoiler eso. Entonces, pues yo qué sé, iba por la octava o novena. Quiero decir, me he pasado más de la mitad del juego. O sea, que realmente fue acabarlo. O sea, igual en cuatro horas me lo acabé, lo que faltaba. Muy buen juego, ¿verdad? O sea, yo de los Luigi's Mansion me he pasado el 2 y ahora el 3, el 1 no, porque de hecho no lo tengo. Y bueno, muy buen juego. Mejor que el 2, es decir, el 2 me gustó, pero Luigi's Mansion 3 creo que lo supera. Y te falta el, bueno, el primero que sería el de Gamecube. El primero que sería el de Gamecube, sí. Pero, ostras, es que creo que sería una remasterización para DS, 3DS, creo que fue. Ostras, puede ser, ahora yo voy perdido ahora. Pero bueno, que gran juego, Luigi's Mansion 3, muy buen juego, me lo pasé. Muy recomendable. Sí, me lo pasé muy bien, la verdad. Y para acabar el semestre, que igual me lo pasé hace bastante, porque he estado jugando muy poco. Y lo que he jugado, llevo 20 y pico horas al Pokémon, que os lo he dicho, ya. Al Pokémon Diamante, el remake de Diamante. Que será el primero del siguiente semestre, más o menos. Sí, será el primero del siguiente semestre, ya es el avance aquí. Hablando otra vez de, hablemos de tal consola, que fue en este caso de la 360. Sí, que decimos el programa de, hablaremos de Xbox 360, que también lo tenéis ya subido por aquí. Sí, sí. Pues uno de los juegos que quería jugarme y mencioné fue Quake 4. ¿Y qué hice? Pues acabar ese directo y ir de casa y conectar la 360 con el juego de 4. No, me gustan, me gustan estos... No, sí, tenemos que seguir, ahora que nos tomaremos a ver, ya lo vamos avisando. Ahora toca vacaciones de YouTube durante este mes de julio, porque estaremos haciendo podcast aquí en iVox y en Podimo, también los exclusivos de ahí, y en Agosto volveremos con los directos y con los hablemos de... Sí, sí. Pues eso, que me van sirviendo bastante, porque mira, Quake 4 para 360, lo jugué y me lo pasé, y muy divertido, me encantó. Ya en su momento me dijeron que tenía parecido a Doom 3, que para mí Doom 3 es un juego brutal. Es el menos Doom de todos y es mi favorito, porque tiene el toque este oscuro survival. Pero Quake 4, pues sí que es verdad que es bastante similar. Mola, porque tiene una historia, que normalmente estos juegos no tienen demasiada historia. Tiene una historia, ves a otros personajes, entonces está guay, está divertido. Me gustó mucho Quake 4. Muy bien, muy bien. Lo disfruté mucho, me lo pasé bastante rápido, hay que decirlo, porque le metí caña, no son juegos largos. Juegos largos no me refiero a tus walkings de dos horas, sino que bueno, son juegos que igual te llevan 8, 9, 10, depende. No, no, lo que me ha gustado de tu lista es muy variada, un poco de todo también. Sí, plataformas varias, la verdad. Sí, tienes entre walkings, escondidos. JRPGs, shooters, juegos más tranquilos, plataformas, tienes de todo. Sí, bueno, Max Payne, que sería acción, ¿no? Sí, sí, no, no, está bastante bien, la verdad. O sea, son pocos, pero no me quejo, son 10 juegos. No, 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 pero bueno, cada año, a ver, hay más o menos tiempo, o sea que... Sí, 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 este año... O que te enganchan más ganas de jugar o menos ganas de jugar, también esto va por temporadas. A lo mejor llega un mes que dices, jo, que no sé, que te sientes más energético y te pones a jugar más. Sí, sí, a mí me pasa, ¿eh? Yo de hecho este mes de junio, muy escaso también. Y yo para acabar, mira, hablando ya del mes de junio, porque creo que estos juegos son... No, no, que va. Ah, mira, fíjate, estos dos últimos son de mayo y el último que te voy a comentar es el de junio, ¿vale? En mayo acabé Seven Doors, otro escape room que jugué con mi pareja, porque siempre nos gusta... Bueno, ya he ido comentando que me gusta jugar con ella, escape rooms. Y es de los que más me ha gustado, fíjate, es el que más me ha convencido de todos los que he jugado este año. Si tuviera que elegir un escape room de, oye, nos recomiendas un escape room para jugar en casa y tal, en consola evidentemente, de todos los que he jugado que he mencionado, Seven Doors. Son siete escenarios diferentes, siete puertas y tienes que completar el acertijo o, bueno, los retos que te ponen en cada escena para abrir la puerta y pasar al siguiente escenario. Punto y final. No necesito decir nada más, porque evidentemente sería romper el juego. Vale. Esa es la esencia de este juego, y es lo que más me ha gustado. Sencillez en cuanto a pasarlo, pero dificultad que va variando. Y no necesariamente dificultad que vaya creciendo poco a poco, sino que puede ser que una sala te salga mejor y otra peor. Y no necesariamente en el mismo orden. O sea, que eso es lo bueno de este juego. Siguiente, que este sí que lo acabé ya para finales de mayo, que fue Kona 2 Broom, ¿vale? Muy guapo, esta es la dedicadora, no te quejes. Sí que jugaste al primer Kona y también te gustó. Juega el primer Kona, este también, este se nota que ha mejorado la cosa. También estamos hablando de un juego de nueva generación, evidentemente. La anterior era la anterior. Y, oye, pues la historia mucho más guapa. La verdad que me ha gustado mucho, me ha convencido. La temática me convenció más que la primera. Bueno, bien. Y, ostras, tiene apartados muy guapos, ¿eh? Tiene escenarios que dices, bueno, un poco repetitivo, como la primera parte. Pero la segunda parte esta de Kona 2 Broom tiene partes muy guapas. Ha dejado de ser tan Walking Simulator y ha pasado a ser un juego de acción. Bueno. Y más misterio. Bien, bien. Con una aventura y una historia mucho más elaborada y más profunda. Solo puedo dejar eso. Recomendación 100% mía. Y, evidentemente, tienes que jugar primero al primer Kona porque sigue la historia. Puedes jugar sin haber jugado a la primera. ¿Vale? Pero si quieres hacerlo bien y enterarte bien de toda la historia, pues tienes que jugar al primero y luego al segundo. Pero se puede jugar perfectamente al segundo sin haber jugado al primero. Pero bueno, si quieres, evidentemente, saber lo que ha pasado. Más profundizar en la historia, ¿no? Profundizar en la... Hay un medio... En la libreta que te dan, hay un medio prólogo que te explica lo que pasó en el primero. Ah, vale. Pero claro, no es lo mismo. No hay allá. ¿Vale? Y, por último, en el mes de junio, me he pasado Hellblade 2. ¿Vale? De este haremos un análisis más profundo próximamente. Sí. Hablaremos de juegos así, como siempre nos gusta el análisis. Y ahí os explicaré todo lo que tengo que explicar. De Hellblade 2, mi parecer, el por qué de tantas críticas, el por qué no, cuál es mi punto de vista. Yo os digo que no entiendo tanta crítica. Porque para mí me ha sido un juegazo. Top 10 seguro este año. Pero entiendo que no a todo el mundo le pueda gustar este juego. Pero la crítica que voy a lanzar es... No sé por qué se le llama mal juego si no te ha gustado. Es que a mí no me gustan muchos RPGs. Pero son muy grandes juegos. Porque va encarado a cierto público. Hellblade 2, a lo mejor la gente se ha creído... O con Hellblade sigue creyéndose la gente que es un God of War. Porque habla de vikingos. Y no es un God of War. Sí, puede ser uno de los errores. Y mucha gente lo asocia a eso. No todos los juegos son de meterte a palizas con todo el mundo. Y más en esta segunda parte que hay menos. Hay menos combate. Menos combate. Y menos puzzle. Sino que la historia es en la narrativa y todo lo que te vas encontrando. Y en sentir el juego. Porque eso es lo que... Lo que consigue con Hellblade 2 es eso. Sentir el juego. Es lo que pretende también. Sentir la experiencia. Es lo que pretende. Entonces, si no entiendes esa parte... Luego podemos quejarnos de ciertas cosas. Si están bien o peor o lo que sea. Pero es un muy buen juego. Eso sí. Te tiene que gustar este estilo. No porque no te guste un estilo... Se le tiene que decir mal juego. Esa es mi crítica. Ya está. Hablaremos de ello mucho mejor en el análisis. Y entenderése el por qué. ¿Vale? Entonces, es un juego evidentemente que a mí me va a gustar más. Pero entiendo que a otros que les guste más la acción... Este juego no les llame. Pero no por eso tiene que ser un mal juego. Claro. Muy bien. En fin. Estas son las listas que hemos tenido. Hombre. No está mal tampoco. Un poco de variedad. Sí. Bastante variedad. Evidentemente hay juegos que no deberían estar aquí. Juegos que podríamos... Ya. Pero que pueden ser que cuatro juegos se podrían convertir en uno perfectamente. Bueno, ya. Pero aún así... Pero la media está bien. Me lo he pasado muy bien este semestre jugando. Mucha variedad también diferente. Aunque han tocado temas bastante... Escape Rooms. Juegos de Mystery Walkings. Sobre todo ha habido mucho más de esto. Evidentemente es porque es un objetivo. Sí, sí. Y este semestre me lo voy a tomar más tranquilo a jugar a cosas que también me apetezcan. Más. Aquí sí que era por objetivo algunas cosas. Porque quiero hacer unos programas especiales de esto. Y por trabajo también. Pero aquí, ya en este apartado, ya es más a... Este semestre quiero jugar a cosas que realmente también me gusten y me llamen. Y va a ser más explotada PlayStation 5, ya te aviso también. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Tienes algún interés en este semestre? Sí, tengo pensado ya... Bueno, el Max Payne 3 sería 1 y 10, pero creo que a finales de año sería para más adelante. Que venga el frío. Y bueno, tengo pendiente el System Shock. Por ejemplo, el remake del System Shock que me llegó y no lo he podido meter al final en la consola. Lo he instalado, pero no he jugado. Porque no quiero ir con dos juegos a la vez. Ahora mismo no. Y alguno más. Veremos si voy a la habitación retro a seguir jugando alguno así. ¿Alguno de hablemos de que quede pendiente por ahí? Sí, seguramente. Con alguno me entrarán en ganas, seguro. Pues muy bien. Pero no tengo tampoco una... Juegos pensados, la verdad. Genial, pues, Sergi, muy bien, la verdad. Pues bueno, gente, muchísimas gracias a todas y todos por haber escuchado este programa. Que es muy ameno, es explicar nuestras experiencias con los juegos que nos vamos completando. Sergi, gracias a ti también, por cierto, por venir aquí como siempre. A ti y a vosotros, claro. Y nada, pues, gente, ya sabéis. En julio nosotros vídeos en YouTube o directos no haremos este mes. Nos dedicamos a hacer todos los programas de podcast que tenemos pendientes. Porque queremos darle un poco de caña también y todo. Y tenemos pendiente hacer este mes también lo de Podimo. Y eso, pues, siempre nos quita un poco de espacio en verano. Porque siempre es en verano. Siempre estamos haciendo la temporada de Podimo. Y aparte de esto, pues, sí que en agosto ya volveremos con los Hablemos de, con los directos. Y, bueno, y este mes de julio, pues, sí que seguiréis teniendo, evidentemente, los programas de aquí de podcast que iremos subiendo. Y que es verdad que es verdad que en YouTube también se suben solos. O sea que ahí los tendréis también por si queréis especial aquí. Gente, como siempre, muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos. Y nos escuchamos en próximos programas. Chao. No, no. 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 No, no.